Hoy voy a presentar a esta chica que solo tiene 15 años Se hizo conocida por haber imitado a Justin Bieber y ser casi igual, igual a él Recibimos hoy con un fuerte aplauso en nuestro living a Valen Echegoyen Bravo, bienvenida ¿Cómo estás? Todo bien Adelante ¿Cómo va Valen? Todo bien, por suerte ¿Todo tranquilo? Sí, sí Bienvenida Permiso Sillón verde Che, nos falta el mate un día, tenemos que... Estamos dejando de hacer el mate Sí, lo que pasa es que se fue Mika y el mate... Mika, escúchame una cosa muy linda, tu vacaciones en Madrid Hay otra conductora, la llamada Mikaela Vázquez, que está de vacaciones en Madrid Y nos abandonó con el mate, no está ella y no hay mate No hay mate, no hay nada, se fue Mika y se nos fue el mate Bueno, ¿cómo va Valen? Todo bien, por suerte, feliz ¿Estás acostumbrada a esto de dar notas, de empezar a salir los medios? Estoy acostumbrándome, todavía me siento tímido un poco ¿Sí? ¿Te da un poquito de nervios? Sí, todavía sí